Porque hay que perder y ganar la vida, no se trata de ganar solamente, se trata de ganar, perder y ya está, el próximo año que vayamos, si estamos vivos, a lo mejor lo ganamos. Yo creo que pincho España este Mundial por el tema del portero, del entrenador, de quitar al entrenador que estaba, poner al otro, a mí me ha parecido regular, que quitaran al entrenador que estaba, que ya tenía el equipo medio encarrilado. A mí es responsable Florentino, está claro que Florentino nos hundió al quitar a Lopetegui, luego Fernández Rolombra hizo lo que pudo, con lo que tenía, pero vamos, la culpa es Florentino, 100%. Porque el otro equipo era muy bueno y hemos fallado un pelante. Lo culpable el entrenador ha sido, y faltar el que tenía que estar antes, marcharse con el Real Madrid, y por eso hemos palmado. Me imagino que fue un cúmulo de muchas circunstancias, entrenador, tampoco estaban jugando bien, no es un grupo que sonaba muy buenos jugadores, pero nos faltaba un puntito para poder llegar a la final o por lo menos a cuartos. ¡Gracias! 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 Gracias.